Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal, La Caja Solar Mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda de plata Una moneda que no es de circulación, es más bien para colección Que circuló de 1996 hasta la fecha, el 2019 Es media onza de plata, en ley punto 999 Un peso de 15.5 gramos, un diámetro de 33 milímetros, un grosor de 2.6 milímetros Y por más ver sus detalles, el ángel de la independencia es lo que caracteriza a este tipo de De monedas muy gustadas en México y en otros países Podemos ver que se lee media onza de plata pura, 2006 Plata ley punto 999 Podemos ver el canto estreado El águila del escudo nacional, mexicano Estados Unidos mexicanos Bueno, todos los años se han acuñado piezas de esta moneda Unos años más, unos menos, pero El año en que hubo mayor acuñación al parecer fue al principio Que sería En 1996 que se acuñaron 50 mil piezas Bueno, casi 51 mil prácticamente Y se acuñaron mil en tipo proof También todos los años han salido piezas en tipo proof Pero no son cantidades Muy grandes Tal vez la que más salió en tipo proof Fue en mil En 2002 con 45 mil piezas Pero de ahí en delante no han sido tantas Tantas monedas acuñadas Ya deben saber que las tipo proof Tienen acabado espejo O sea, el fondo no es El fondo de esta imagen no sería opaco O Tipo mate Sino que sería un acabado que Reflejaría la imagen como un espejo prácticamente Eso es lo que se le conoce como Como tipo proof Bueno, esta pieza del 2006 Se acuñaron 15 mil piezas Y en tipo proof Se acuñaron 2 mil 900 piezas Esta Andará alcanzando un valor de unos 200 pesos Poco más Y la de tipo proof Andará superando los 500 pesos Son monedas en las que vale la pena invertir Si las encuentras a un buen precio Normalmente lo mejor es comprarlas Al momento en que van saliendo Ya que después adquieren valor Hasta por el año en que fueron acuñadas Por ejemplo, no es la misma Una del 2006 Que Que una de este año Sería más cara la del 2006 Este Y sería todo por el momento Gracias por ver el video Suscríbanse Y hasta la próxima